Y vamos internándonos tiempo adentro de la noche, en este reencuentro tan grato con los amigos cantores. Y esta convocatoria nos motiva a prender una flor a la solapa del regreso con una voz femenina, consagrada, vital. Una expresión de esta juventud que se va abriendo pasos a los botones, abriendo tranquilas, ganándose pasos en base a talento, simpatía y disciplina. Vamos a engabanar este escenario con Lilian Romero, que es la muchacha soñadora del canto de la que estoy hablando y que acompañada de integrantes del ballet Santa Rosa con una coreografía, va a recrear aquí para nosotros ese tema emblemático de Mauricio Cardoso Cánico, que recrea las galopas de Loma de Arumán. Tema que fue traducido a nueve idiomas y que en cualquier rincón de la vida la sonoridad de sus notas es como si hicieran flameados colores nacionales. Paraguay se identifica con galopea. Tema de Mauricio Cardoso Cánico, que nos canta Lilian Correa. Paraguay se identifica con galopea. En un barrio de Asunción, en la vida y en el delá, está cambiando el tambor, la hagó para empezar. Desde el jefe no llegó el cabrón señor San Blas Anariza la función, la banda tendrida Debajo de la ramada ya escapó, manda la rueda Y sale en las clauderas, la garboba a bailar No quiero con tu guabear, ser niños de las pendientes A niños que te acaman, que los años de curar De cada hogar ¡Gaudera! ¡No hay la duda en Cacicera! ¡Gaudera! 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 Música Y así sigue la función, a compás en la caropa, suena a regresar las notas, escriben ya en mi voz. Mientras se unen conmigo, el amor y los latinos, va quejándose el tambor y recogando el tambor. Música Y así sigue la función, a compás en la caropa, suena a regresar las notas, escriben ya en mi voz. Y así sigue la función, a compás en la caropa, suena a regresar las notas, escriben ya en mi voz. Y así sigue la función de todo corazón, para ellos mi cariño, mi afecto y mi agradecimiento para los productores por haberme invitado para estar aquí esta noche con ustedes. También un agradecimiento muy especial a las chicas en el ballet Santa Rosa, que están haciendo la coro de la bien esta noche. Muchas gracias y felicidades para los Pérez y Pérez, y con el siguiente tema musical que dice así, selección de polpas. A mi virgen querida, tu parcería del campo, y a Dios, y vos te gustan. A mi virgen querida, tu parcería del campo, y a Dios, y vos te gustan. A mi virgen querida, tu parcería del campo, y a Dios, y vos te gustan. A mi virgen querida, tu parcería del campo, y a Dios, y vos te gustan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!